Se que es muy difícil descifrarme Y es que callo y nunca quiero dialogar La costumbre siempre ha sido encerrarme Ese orgullo malo me suele ganar No quiero perderte Y se que cometí un error Espero tener suerte Y que me concedas su perdón Y hoy, dame una oportunidad Y volvamos a empezar No volveré a lastimarte Ya no soy el mismo de antes Y hoy, el orgullo ya no está Decidí por ti luchar Y a ti sé sufrir bastante Y ya no quiero lastimarte Fue mi orgullo, mi altivez Fue mi ego, lo que no me dejó ver más allá Y me dejaba ciego Yo siempre estuvo primero y tú eras para luego Me pasé de tonto, lo acepto y no te lo niego Estoy en la guarda floja y no merezco compasión Pero tengo fe porque Dios está en tu corazón No pierdo la esperanza que por fin algo suceda Y que ese perdón deseado algún día me lo concedas Anoche hablé con él Anoche hablé con él Y que te cuide, le pedí Que pase lo que pase Agradecido soy porque te conocí Anoche hablé con él Y le dije la verdad Que quiero tenerte cerca Por toda una eternidad Dame una oportunidad Y volvamos a empezar No volveré a lastimarte Ya no soy el mismo de antes Hoy el orgullo ya no está Decidí por ti luchar Y a ti sé sufrir bastante Y ya no quiero lastimarte Ese mal capítulo lo concluyo Y prometo que todo orgullo Yo lo destruyo Por amor, ternura y pasión Lo sustituyo Y con Dios se base Todo nuevo lo construyo Hoy huyo De todo lo que nos hizo daño De nada será igual Con el pasar de los años El pasado quedó atrás Ya no seré un cobarde Solo espero que me perdones Y que no sea tarde Anoche hablé con él Y que te cuide, le pedí Y que pase lo que pase Agradecido soy porque te conocí Anoche hablé con él Y le dije la verdad Que quiero tenerte cerca Por toda una eternidad Sé que es muy difícil descifrarme Y es que callo y nunca quiero dialogar La costumbre siempre ha sido encerrarme Ese orgullo malo me suele ganar No quiero perderte Y sé que cometí un error Espero tener suerte Y que me concedas su perdón Y hoy Dame una oportunidad Y volvamos a empezar No volveré a lastimarte Ya no soy el mismo de antes Y hoy El orgullo ya no está Decidí por ti luchar Y a ti sé sufrir bastante Y ya no quiero lastimarte Muchas veces Cuando cometemos errores El orgullo nos gana Y no queremos aceptarlos Pero Tenemos que reconocer Cuando fallamos Y saber pedir perdón Da que todo orgullo muera Y que nazca el amor Manny Montes Yeah Jamón Real Caldetronic Beatle Alta Genarquía Los Legendarios Yeah El orgullo 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 El orgullo